No te diste, no te diste Que tu amor en mí me ha estado tres Sus ojos me han mandado pidiendo mis caricias Su cuerpo me rugaba que nadie era a mí Con mi disfruto fui, dejándolo de sí Coronado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo muevo, mi mente o mi Mi mente lloraba con él No era de más No era de más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos sentían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú No siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre hacía mirar a los ojos Incogido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Si eso solo permite repetir tu nombre Por eso yo sí Por eso cuando lanzaron el poder de ti Comí de flujo y te prohibí Dejándolo así Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue otro Un día de un minuto Mi mente lloraba con sedia No volveré a hacer más No volveré a hacer más Puedes mirar al lado a tu lado Y mis ojos sentían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento yo La vida es así No la he inventado yo Siempre aprende a mirar a los ojos Se escogido por lado Yo me he dejado de paz por mi cuerpo Y me he comportado como ser humano Lo siento yo La vida es así No la he inventado yo 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 Muchísimas gracias ¿Cómo lo están pasando bien? La canción que viene a continuación Forma parte de este trabajo de Vía Dalma De Vía Dalma Internacional Es una canción de Paolo Valencia Un gran amigo italiano Nosotros a lo largo de esta gira La hemos dedicado Aquella gente que por alguna circunstancia Está pasando un mal momento Por alguna enfermedad Por la pérdida de algún familiar Por momentos tristes que pasamos El ser humano Imágenes que vemos en televisión Que resultan desagradables Ojalá esta canción Sirva como bálsamo Como ayuda Y le dé fuerza A la gente a tirar adelante La fuerza de la vida Hasta cuando nos marchamos lejos Por cobardía o por despello Por amor inconsolable Cuando en casa El tiempo pasa Sin vivirlo Y lloras porque No sabes por qué Una fuerte No restan los ojos Los luchos Hacen fin Y no se ríen De las luchas Inlutiles Es más fuerte Que una muerte Incomprocible Incomprocible Cuando te recorren los silencios Y el corazón Y el corazón Es por depredio Con un humor insoportable Cuando te hundes Y no puedes levantarte Y hasta cuando la esperan Piensas que se perderá Esa voluntad Que a todo desafía Eso es la dignidad La fuerza de la vida La fuerza de la vida Que no preguntará ¿Qué es la eternidad? Aunque sepa que la ofende Que la vende sin piedad Y tienes que tocar El fondo de tu herida Y recorrerás La fuerza de la vida Que te conduce La fuerza de la vida Lo sé No te dejará marchar No te dejará De creer Y hasta dentro De la carne Esa llorga Y no me pone así Y en los fríos Y los finales Eres el mar De nuestros pies Una fuerza De fingir Tú la reto No te dejarás Esa fuerza Esa hermosa Que hay en ti El sueño No se va No se va De ti Y en los fríos Y en los fríos Te sentirás La fuerza De la vida Que te confundirá No sé Amor Ya no verás La salida Que hoy no ves Quieres que poner Los dedos En tu herida Y en los fríos Te sentirás La fuerza De la vida Amor Ya no verás La salida Que hoy no ves Amor La salida ¡Gracias! 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 Amigos, amigos, me gustaría pedir un fuerte, fuerte aplauso para todo un equipo humano que ha hecho realidad, que es Sergio Dalma, este de la Argentina. A todo el equipo de Warner Music, fuerte un aplauso. A Christian Arce, Mariano Ayaluy, a todo el equipo, a todo el personal del Teatro Gran Rex, por dar más tardísimo. Bueno, les quiero presentar a nuestro equipo técnico de luces y de sonido, encabezados por Óscar Marcena. Otro Óscar escondido, Óscar Binader, Jesús Alcaniz, Amso, Arturo. Es el más joven de la banda, el que tiene más éxito con las mujeres. Guitarras y voces, Oliver Martín. Como maestro, abajo, un honor, maestro José Vera. Es por ti. Está feliz. Vuelve a su tierra. Aunque es un poco gallego ya, tanto santo. A las baterías. Desde Buenos Aires. Maestro Cristian Rostradini. ¿Hace falta que le pongamos alguna luz especial al maestro? ¿Sí? Antes de tocar la guitarra, tiene bebé. Hace años, ¿eh? ¿Cuál era tu perfil bueno? Te pasa como a mí, tenemos los dos jodidos. Desde Bar del Plata. Guitarras y voces. Todo maestro. Jorge Navito. Desde la Rioja Española. Un honor. Un placer. Pianos, ciclados, dirección musical. Maestro Jorge Vinescusa. Bueno. Había gente ayer que me decía, solamente vas a cantar canciones de Día Dalma. Eso dije yo, ¿no? No podemos cantar bailar pegados. Necesito bailarla. ¿Cómo no vamos a cantar bailar pegados? Vamos a animarnos de poco a más. ¿Les parece que recordemos canciones de todos estos años? ¡Sí! Pero, animense, no son de bailar. ¿Sí? Les nota un poquito... No se corten, vaya. ¿Sí? ¡Ah! La noche esconde Carbina en tus sueños Me refugio en tus sueños Es como un teléfono Y quiero morir Muy cerca de ti Pero muy detrás de ti Vamos, Morisaita, ¿sí? ¡Ven! ¡Ven! La noche esconde En todas las sueños Muy bien en tus pies En los escudos de voz Me siento por ti No esperaré a mí Hasta que lo siento yo Lo sentiré en casa y soledad Pero es la cosa en ti Que ya me va a ver más Tu amor me da en ti Y me va a besar y al amor No pensaré en otra realidad Deja escoger y poder desesperar Tu cuerpo no te da vivir Y el mar no sabía en la flor Ojalá no se esconde Estos besos y mentos Si no te miento en la vida Tu amor me da en ti Que ya me da en ti No esperaré a mí Hasta que lo siento yo No sentiré en casa Solo en la fe de la santo Y que ya me va a ver más Tu amor me da en ti Y me va a besar y al amor No pensaré en otra realidad Deja escoger y poder desesperar Tu amor me da en ti Tu amor me da en ti Y me va a besar y al amor Tu amor me da en ti Y me va a besar y al amor Tu amor me da en ti Gracias.